Hola, en este tutorial te mostraremos cómo grabar una imagen en una pieza de pizarra o una piedra usando Okudesk. Para esta demostración hicimos este posavasos animado. ¿Te gusta? Empecemos. Arrastra y suelta tu imagen en la ventana de Inkscape. La imagen de este ejemplo ya está en blanco y negro, pero puedes usar uno en color si así lo prefieres. Para esta técnica funcionan mejor las imágenes grandes con un buen contraste. Presiona la tecla Control para cambiar el tamaño de la imagen y mantener así las proporciones correctas. Dado que vamos a grabar esta imagen en un objeto circular, creamos un círculo. Selecciona el círculo en el panel izquierdo y presiona Control para mantener las proporciones correctas. Ahora mide tu objeto. En la parte superior de la ventana podemos asignar las dimensiones que queremos que tenga el círculo. Primero, haz clic en el icono del candado y luego escribe el diámetro. Arrastra el círculo sobre la imagen y luego cambia el tamaño de la imagen para que las partes que deseas grabar estén dentro del círculo. Cambia el tamaño a tu gusto. Ahora selecciona ambos elementos y en el menú superior ve a Objeto, Recorte, Aplicar. Ahora ambos elementos se han fusionado. Tras fusionar los dos elementos es posible que debas verificar las dimensiones y cambiar el tamaño si es necesario. Recuerda presionar el icono del candado para mantener las proporciones correctas. Coloca la imagen final en cualquier lugar del lienzo. Aquí es donde debes colocar tu objeto en la OQDESC. Para este proyecto en concreto, vamos a grabar las luces en la imagen y no las sombras. Por lo tanto, en este caso, necesitas invertir la luminosidad. Te decimos cómo. Ve a Filtros, Color, Invertir. En el panel emergente, mantén seleccionada la opción Invertir Luminancia. El resultado debería ser algo como esto. Es hora de generar el G-code que vamos a cargar en la OQDESC. Ve a Extensiones, OQDESC Laser Nomad Tech, Generar trabajo de raster. Estos parámetros varían de un material a otro, por lo que es posible que debas hacer algunas pruebas antes, solo para asegurar lo que funciona mejor. Para este material en particular, estos son los parámetros que usaremos. Para este tipo de proyecto, asegúrate de mantener desactivado el filtro de imagen en esta ventana. Haz clic en Aplicar. Ahora, elige dónde deseas guardar el archivo G-code. Carga tu archivo en OQDESC con el USB. Selecciona el archivo. Para colocar el objeto dentro de OQDESC, verifica el área de trabajo. Haz clic en Ver área. El láser se iluminará a la potencia más baja para contornear el área donde debes colocar el material. Si lo deseas, también puedes mover donde quieras que comience a funcionar el láser. Alinea el material con el láser y verifica que todo esté correcto. Haz clic en el icono de Verificar para confirmar que está bien. Finalmente, presiona Play. 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 Gracias por ver el video. Y así es como se hace. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!